Precisamente ahora Que cada mirada puedo recordar Te haces sueña de mi mente Precisamente ahora Que el levante seca La ropa moja Precisamente ahora Mira, ya no llueve Precisamente ahora Pienso que tuvimos, niña, que esperarnos Antes de tentar la suerte No, 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 no No me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Que enciendes mi pena No me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Tú no me llores más Que el tiempo se agota Entre lágrimas rotas por la soledad Que secuelan nuestras vidas No me llores más Sin llamar Maestra Maestra No, 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 no No me llores más Preciosa mía, preciosa mía, tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuelan nuestras vidas No habrá rincones para las dudas, no habrá en tu noche oscuridad No habrá reflejos de amargura, juntitos volveremos a soñar No me llores más, señor No me llores más, preciosa mía Preciosa mía, preciosa mía, tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad Que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad Que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad